¡Suscríbete al canal! Estamos ahora de anfitriones junto con la CAINCO dentro de la posibilidad de brindarle al pueblo cruceño, al pueblo obriano, la oportunidad de ser solidarios y responsables socialmente. Estamos felices de poder inaugurar nuestra campaña navideña, esa campaña navideña que tiene mucho contenido, en esta oportunidad la octava o novena versión de lo que significa el bingo, un bingo SOS, un bingo súper apetecido, súper lindo, pero que el gran premio lo tiene usted adquiriendo su cartón, desde ya tiene el gran premio. ¿Cuál es el premio? Ser socialmente responsable y ser solidario. También, también usted puede ganarse muchos premios, un Nissan Versa, hombre, cualquiera lo quiere tener, o un viaje a la Argentina, muchos electrodomésticos y muchas casas que nos están apoyando. 75 bolivianos y usted se gana semejante paquete de temas solidarios. También tenemos los cuadernos, también tenemos las tareas navideñas, también tenemos almanaques, que usted los puede adquirir llamándonos o buscándonos en www.aldeasinfantiles.org.bo y donde lo vamos a estar esperando. Realdeas Infantiles está en todo Bolivia, menos Benin y Pando, tenemos como 10 programas en Bolivia, atiende cerca de 10.000 niños y niñas en todo el país, en Santa Cruz estamos cerca de los 2.000 niños, atendiéndolos en dos programas, en dos tipos de programas. El uno que busca la prevención del abandono infantil, equivale a decir, fortalecer la familia para que la familia no se desintegre y no abandonen sus hijos. Con mucho cariño, Aldeas Infantiles SOS te está esperando para este día 16 en el bingo, el bingo que va a ser televisado y va a estar por medios de redes sociales. Los vamos a estar esperando para que ustedes puedan participar, puedan sentirse felices de la posibilidad de brindar la posibilidad de ser o estar en familia a los niños y niñas.